¡Eso! 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 Sampai yudí la tíbe, hasta que el maestro día. Y hay la shakla con los mayos, al son de mí. Y hay la shakla con los mayos, al son de mí. Y hay la shakla con los mayos de la mañana. Es por salvo de la luz Ya te vas, mi novia Es por salvo de la luz Quiero que para la muerte 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 Es por salvo de la muerte Como diciendo que no te goces Y no te digas Como diciendo que no te goces No te digas No te digas No te digas ¡Eso es mi tierra! A sentir una masquilla, una masquilla de danza A sentir una masquilla, una masquilla, una masquilla A sentir 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 una masquilla A sentir una masquilla, una masquilla A sentir 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 una masquilla ¡Gracias! 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 A todo el público a bailar, sacá su parejita A todo el público a bailar, sacá su parejita A todo el público a bailar, sacá su parejita Cuidado con esa piedra resbalosa A todo el público a bailar, sacá su parejita A todo el público a bailar, sacá su parejita A todo el público a bailar, sacá su parejita A todo el público a bailar, sacá su parejita A todo el público a bailar, sacá su parejita A todo el público a bailar, sacá su parejita A todo el público a bailar, sacá su parejita A todo el público a bailar, sacá su parejita A todo el público a bailar, sacá su parejita A todo el público a bailar, sacá su parejita ¡Suscríbete! 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 ¡Seguir un apacito! ¡Muchísimas gracias!